Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ay, se me cerró todo, ah, volví, lo siento Eh, vení, 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 vení Vení Estoy jugando, déjame Pero por qué estás parado mirando a la pared de ahí, cómo juegas así Vení, deja de jugar y hazme caso ¿Por qué? Pero no estamos viendo nada Tú estás jugando Yo estaba jugando, yo estaba jugando, tú no estabas viendo nada Pero por qué Porque no estabas viendo nada, no me puedo sentar Pero por qué no te puedes sentar Pero por qué siempre te pasan estas cosas Siempre te pasan estas cosas, siempre tienes problemas para esto y luego ya no sabes sentarte Es como si tuvieses problemas en el trasero ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser Ven y mira lo que haces No sé, estoy aburrida, estoy aburrida y no sé qué hacer Y no está Timo y no está Ale Y ya no quiero, ya no quiero ver ahorita más TV Y tampoco jugar contigo en la computadora Y no sé Sí, estaba jugando contigo Porque tú estabas, tú estabas allí y yo te decía Pégale, 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 pégale ¿Por qué me quitas? ¿Me estás gritando? Me estás gritando No te vayas, no, no, no Ven aquí, ven aquí ¿Cómo que señora? Chao Ven aquí Que venga, que venga No me cierran la puerta, no me cierran No, 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 no ¿Qué es eso? Ey, ¿qué pasó? No, que tratan ¡Lo sales! Muéntate No, dispara No te atacan Dispara, dispara Veni, veni, veni Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, veni Dispara, veni ¡Veni! ¡Veni! ¿Pero qué haces, veni? No te metas ahí Te van a matar ¿Qué te sucede? Oh, mataron a veni Vámonos a veni Chicos, chicos, chicos ¡Veni! Ay, no, no quiere venir, veni Chicos, ¿qué es lo que está pasando ahí afuera? No entiendo No, eso traspasó mi casa Veni, ven ¡Veni! ¿Dónde estás? Veni Ay ¿Cómo pa...? ¿De dónde apareciste? ¿Qué pasó? ¿De dónde apareciste? ¡Nos atacan! ¿Quién nos ataca? ¿Quién nos ataca? ¿Pero por qué me gritas así? ¿Quién nos ataca? ¿Quién nos ataca? ¡Que nos salgan! ¡Pero no! ¡Veni! ¡Aveni! ¡Veni! Tienes que salir Escúchame, veni Escúchame, escúchame Tienes que salir, veni Y tienes que ir tú primero Porque me tienes que defender Para salvar a Ale Ok, veni ¡Me muero! ¡No! ¡Claro que sí, veni! ¡Vamos, veni! ¡Tú primero! ¡Tú eres valiente! ¡Eres el osito valiente! ¡Pero no me cierres a mí! ¡Ayuda! ¡Pero dónde está Ale! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué le está pasando? ¡Ale! ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Hola! ¿Cómo que? ¿Cómo están? ¿Cómo que ayuda eras tú? ¿Qué hacen? ¿Cómo que ayuda eras tú? ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo me lo llevo? ¿Qué te pasa? ¡Así! 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 ¡No! ¿Cómo que un timo por ahí? ¿Qué hace un timo ahí? Espérate, espérate ¡Tú! Yo lo ataco, lo ataco ¡Ataco, lo ataco, lo ataco, lo ataco, lo ataco! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No me vas a hacer que use! ¡Ok! ¡No me vas a hacer que use! ¡No me vas a hacer que use! Hay que hacer otra cosa Ya si, pero es que empezó Ale A tirar esas cosas Ven aquí No hables desde el cielo Ven hacia nosotros ¿Por qué no puedo? ¿Qué hacemos, Benny? ¿Y tú dices qué hacer? Yo lo traigo, yo lo traigo Tráelo, tráelo Aquí estoy, muchachos Ay, eres un tonto, Ale ¿Qué? Pero es que no sabemos qué hacer Y estamos aburridos hace rato, Ale Ay, no me puedo mover No me puedo mover Mira, mira, mira No me puedo mover Espérate que no se puede mover, es verdad, míralo Ahora sí Ya está, revivió Revivió Yo tengo una idea ¿Qué idea? Aquí estamos nosotros todos aquí Podemos hacer retos otra vez Retos Yo no quiero hacer nada Hicimos retos Pero ahorita no sé si va a funcionar Nuestros tres No está Timo ¿Pero de qué retos hablas? Yo el único reto que tengo es En los retos de 24 horas Mucho, Morita ¿Eso es un reto? ¿Tú viste con 24 horas? Sí Ya sé, pero esos son los únicos retos que hago yo Y los chicos que le piden unos comentarios Pero yo no quiero hacer ese reto con Timo otra vez ahorita ¿Un comentario? Morita ¿Qué? 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 A ver, Beni, ¿tú también diste el mismo comentario? ¿Qué comentario? No, no entendí Estabas hablando tú Y me interrumpió No, no entendí ¿Qué? 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 Bueno, me voy Me voy ¡Chao! ¿Pero qué reto? Pues ya, ¿de qué están hablando? No, se me puede dar ¡Ya arregla eso! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que duele mi bastón mal! Se está muriendo, Alex ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Salta ahí, tonto! ¡Pero, pero déjame, estoy muriendo y no hacen nada! ¡Papá, que te quedes ahí todo morícido! Porque quiero que me ayuden, pero como que no son amigos míos, ¿eh? ¡Pero sí que te ayudamos, entonces! ¿Qué es eso? ¡La porción no te ayudó! ¡No me apaguen! Si eres tú, eres tú ¡Ale, ale, ale, eres tú! ¡Eres tú! ¡Epa, yo! ¡Ya, Beni, mejor dinos tú! ¿Qué es lo que quieres decirnos? ¡No sé! ¿Cómo que no sabes? ¡Muérdate, muérdate, muérdate! ¿Pero qué quieres hacer? ¿Qué te han dicho? ¿Qué tengamos que hacer? ¡No sé! Pues yo, yo, yo sé A mí se me vino a la cabeza Ajá Como hiciste un reto de 24 horas con Timo Ahora también lo puedes hacer con Ale Con Ale Pero Ale no va a aguantar Acuérdate que con Timo ¡Eh, mételo aquí, mételo aquí! Con Timo aguanté Recuerda, recuérdate, Ale Ajá He invitado a hacer cosas Tú también puedes hacerlo Así que sí, mentira Así que mentira Chicos, en los comentarios En los comentarios digan Si quieren que haga más retos de 24 horas Y likes Si quieren que también haga eso A ver Vamos a ver si Vamos a ver si Si Ale aguanta igual que Timo Vamos a ver si son iguales ¡Ale! ¡Ay, qué pasó! Te tenemos un reto Primero toma una semilla Y tú una rosa blanca Para otra rosa blanca ¡Oh, no! Te tenemos un reto Vean, lo que pasa es que tiempo atrás Hice un reto de 24 horas Y no, no, no vio Timo y yo ¿Sabes? Ajá ¿Qué pretendes? Y Timo y yo lo hicimos Porque somos los mejores Entonces En los comentarios Están diciendo Que tú No vas a aguantar ¡Hala! No voy a aguantar No Van a ser un cobarde ¡Ay, te propongo algo ahorita! ¿Qué? Que los niños Den un like Si creen que yo aguanto ¡Hala! Y si no creen que aguanten Díganle en los comentarios Otro like ¡No, no, no! No voy a estar mi voto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué creen que no lo va a lograr? ¡Hala! Y oye, oye Que en los comentarios mejor ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué es este marketing? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué está pasando? ¡Me estoy juuua! A ver, bonita Entonces ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Ya sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Estoy muerta ¡Ya, ya! ¡Beni, ven, revírala! ¡Beni! ¡Ay, morita! Espera, a ti que Beni se nos fue ¡Beni! ¡Beni! ¿Qué haces, Beni? ¡No me puedo decir! ¡Ya entendimos que tienes una frustración con el trasero! ¡No, no puedes sentarte! ¡Hala! ¡Yo se puedo sentarme! ¡Beni, mira! ¡No, me hizo con mi soledad de chiquitulito! Mira, no se puede, pobrecito Es un oso tonto ¡Hala, Beni! ¡Tú, tú, tú! ¡Ya voy contigo! ¡Entonces! ¡Oiga! ¡Beni, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Eso no! ¡Beni! ¡Beni! Bueno, entonces Ale ¿Estás listo para Para hacer ese reto? Sí, estoy bien listo Yo nací listo Ok, entonces ¿Cómo estás listo para hacer ese reto? ¿Cómo estás listo para hacer ese reto? ¿Cómo estás listo para hacer ese reto? Somos novios ¡Ay, no, qué asco! Mejor me voy, chao ¡Ay, no aguantaste! ¡No, que no ibas a aguantar! Ok Ya sabía ¡Beni! ¡No! ¡Beni! ¡No aguantó! ¡No aguantó! ¡Yo sí aguanto! Pero no, dijiste que no Que te ibas a ir A ver ¡Ey! Que comience Los juegos del hambre Ya Pues no, si no quieres ¿Ya empezaron los juegos del hambre? Sí, pues somos ya Supuestamente 24 horas novios ¡Ay, eres un aburrido! Ya sé Bueno, entonces ¡En serio! Bueno, entonces ¡Ya! ¡Déjame! No entiendes del reto, Beni ¿Qué puedo decirte? Es un... No sé qué estás tratando de hacer No es divertido Ya sé ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué? Para informarte En mi vida No sabía que existía Morita ¿Qué? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, toma! ¡No entiendo nada! ¿Qué? ¿Qué? Pero tienes No, no entiendes del reto No, yo, yo La verdad Yo ya estoy decepcionada Que no entiendo el reto, chicos Ustedes Ustedes Entendieron, ¿no? Cuando era 24 horas ¡Exacto! Él sí sabe Solamente tenía que tratarme Como si fuésemos novios Sí, 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 sí No, no, no Muy mal, muy mal No entiendo No entiendo Ya, la verdad Es que no entiendo Muy, Beni Vámonos ¿Se le petó? ¿A dónde? Se murió No, 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 no ¿Pero qué le pasa? Tú sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Ya, Ali Vas a hacer el reto No vas a hacer el reto Que ya son las nueve de la noche Sí Y, hola, sí A ver, Morita Sí Vamos, te invito a comer Me invitas a comer Vamos, vamos, vamos A ver, yo lo tengo ¿Qué, Beni? No, Chef Beni, tú eres el chef No, ven, ven aquí Tienes que seguir el juego con nosotros Ven acá No Ven aquí No Beni, que tú eres el chef No Que vengas aquí, Beni Beni, son las nueve de la noche Bueno, no vienes por la buena O te convierto en carne O subente Beni, son las nueve ya Nueve horas han pasado después de todo esto Corre, ven Ven aquí Ven aquí Beni, ¿qué? Esto se está haciendo muy largo ¡Beni! Dios mío No quiere, Morita Ya sé Tengo, tengo, tengo que le romantico A ver Venga, siéntémonos aquí A ver A ver ¿Qué vas a decir? A ver, amada mía ¿Qué quieres? Vamos a hacer, amado mío Pues no sé lo que tú quieras Bueno, Chef, Beni Chef, Beni ¿Dónde hay? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver A ver ¿Qué te gusta? ¡Hala! Pero somos niños ¿Qué te pasa? ¡Nos es eso! ¿Qué te sucede? ¡Tómate eso! ¡Tómate eso! ¡Es refresco! ¡No! ¡No es refresco! ¡Eso lo tomo mi mamá, Lion! ¡Vamos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ey! 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No entendí? Bueno, se fue Beni Y tú y yo estamos solos aquí La verdad ¡Hala! La verdad es que Tienes unos ojos ¡Oh, ya llegó otra vez! Muy bonitos ¡Toma la sopa! Tienes unos ojos Muy bonitos ¡Toma la sopa tú! Tienes unos ojos muy bonitos Aunque no me mires con ellos ¿Sabes? No quería frisionarte Siempre te he mirado, Morita Tus ojos verdes Como el pasto Tenemos unos ojos verdes Cabello rojo Cabello rojo ¿Cómo que? ¿Qué te pasa? ¡Hale! Me confundí ¿Qué te está pasando? ¡Hale! Creo que esto Desde el reto de 24 horas Te está poniendo muy tonto Y nervioso La verdad ¡Hale! Acabas Acabas de poner Un lucky block De Timo ¿En serio? Sí, te di Toma Timo Toma Acabas de meter A Timo Bueno, no importa ¡Hale! Morita La verdad es que Es un reto Que No es un reto Mira lo que hace ¡Hala! Morita ¿Te han dicho que eres muy linda? No Pero si me lo dices Tu amado mío ¡Pero que si te lo estoy diciendo! No Me has dicho Te han dicho Y yo dije No Por eso digo Sí, pero si me lo dices ¡Tú! No entiendo No, no entiendo ¡Tú! ¡Beni! ¿Qué? ¡Beni me vas a matar, Beni! ¿Qué? ¡No! ¡Yo defiendo a mi amada! ¡Vente, Beni! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ey! 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 Oye Te quiero regalar esto Para ti Porque ya llevamos 23 horas de novios con 59 minutos Ya vamos a cumplir reto Mira tú también ¡Toma, toma! ¡Ay, que muero! Rompió la rosa Toma esta sopa La sopa La verdad es que pensé que no ibas a pasar el reto La verdad es que a la justa la pasaste, ¿no? Chicos, denle like si creen que debemos hacer un reto mucho mejor Porque Ale aún está inexperto y no sabe hacer estos retos O díganos en los comentarios con quién quieren más que haga retos de 24 horas O si quieren retos 24 horas encerrados en algún lugar O con algún monstruo y así Así que nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡El monstruo de estimo!